Hoy recibí una llamada De esas de antes A hacerme una invitación Como no lograron nada Pues se molestan cuando yo mantengo mi posición Pa' que preguntan si me conocen Aquí no hay vida socio después de las voces Pa' que preguntan que esto no es juego Yo se los dije ya que soy un hombre nuevo Que soy un hombre nuevo Yo ando de aquí pa' allá y allá pa' acá Que soy un hombre nuevo Oh man Tráete un par de toallas Vamos pa' la playa Sol, arena, leche y miel Y sin medallas Siempre hay uno que quiere pasarse de la raya Pero no van a derivar esta muralla Ya yo no busco lo que ustedes buscan Ya no me junto pa' lo que ustedes se juntan Las cosas viejas a mi vida no se ajustan Si saben qué es lo que es conmigo Pa' que preguntan Yes, mi pasado sé que tú En el eras y una vez Te me vas con tu propuesta En uno, dos, tres Conmigo habita en el estrés Si ya me conocen Pa' que preguntan si me conocen Aquí no hay vida socio después de las doce Pa' que preguntan si esto no es juego Yo se los dije ya que soy un hombre nuevo Las cosas viejas ya pasaron O es que tú quieres que yo vuelva a las fiestas que me tumbaron Hace leña si se cae el palo Y aunque se vistan de reyes yo no quiero su regalo Ir pa' la calle eso no es malo Todo es lícito pero no te conviene Dijo Pablo Pa' que yo me salvara y soporto los clavos Tú quieres que me ensucie después que me la hago Mmm, que mal negocio socio Y las malas decisiones las tomen al mundo Líbrame de labios inmundos Que los virus se contagian en segundos Son dos o tres, lo conté Tenía un par de panas y ahora ninguno se ve Que no es por falta de tiempo, es falta de interés No cuenten conmigo otra vez Vamos pa' la playa Rete un par de toallas Con el sol de arena Te dije que no Ustedes saben cómo soy Y entonces Pa' que preguntan si me conocen Aquí no hay vida socio después de las doce Pa' que preguntan si esto no es juego Yo se los dije ya que soy un hombre nuevo Oh, 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 oh Y allá para acá Y eso hay uno, me muevo It's the remix ¿Es todo? Alejandro Diera a la cena ¿Dónde está, que no lo veo?